Hablemos rápidamente del equipo de Pumas que llega con cierta ventaja si lo quiere ver usted de esa manera para esta gran fiesta grande del fútbol mexicano y es que estarán contando con Antonio el Turco Mohamed. Claro, el entrenador con más liguillas y títulos ganados de los técnicos que están calificados, pues cuenta con un total de nueve liguillas y cuatro títulos, mientras que Robert Dantes y Boldy es el técnico que más se le acerca con tres liguillas y dos títulos. Vámonos ahora al mundo de la NFL porque el coreback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, tuvo una cirugía exitosa y esto para reparar el ligamento desgarrado que tuvo en su muñeca derecha después de haber sufrido ese accidente hace dos semanas. Joe Burrow con esta operación pues prácticamente queda descartado lo que resta de la temporada y hay que recordar que ese accidente fue precisamente en el partido que se llevó a cabo en Baltimore, en donde terminaron 34 a 20. Ya está por terminar la fase de grupos de la Champions League, lo que significa que cada vez estamos más cerca de los octavos de final. Y por supuesto, hasta el momento hay una lista de los equipos que ya calificaron para la segunda ronda de la Champions que incluye a 11 equipos. Y una vez que tengamos 16 calificados, ya estaremos listos para conocer el resto del camino a la gran final de Wembley. Recuerde usted que el sorteo de los octavos de final se va a estar llevando a cabo el próximo lunes 18 de diciembre en punto de las 5 horas, precisamente en Tiempo de Centro de México. Hasta aquí la información deportiva. Soy Linda Cavazos, pero quédese con nosotros porque aún tenemos mucho más.